En el auditorio del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se llevó a cabo la formalización del convenio entre Ecopetrol, Fundesmac y el SENA para el fortalecimiento de las competencias del talento humano con la certificación NCCR en las especialidades de soldadura, pailería, tubería e instrumentación en los niveles 1 y 2. Bueno, Ecopetrol desde el año 2013 ha venido vinculándose a estos convenios de formación de competencias para las personas del Barranca de Armeja y del Magdalena Medio. Ecopetrol a través de los aportes de alrededor de 3.500 millones de pesos conjuntamente con el SENA y Fundesmac pues hace este gran aporte para la mejora de las competencias de los trabajadores de Barranca de Armeja. El mejorar las competencias laborales le permite a las personas poder acceder a mejores empleos. Lo vimos hoy en la presentación del lanzamiento como personas que tienen esta certificación no solo pueden laborar en Barranca de Armeja sino en cualquier ciudad del mundo, en otras empresas, vimos personas en Canadá, en Centroamérica y en refinerías de la costa del Golfo. El programa tiene como propósito preparar integralmente personas competentes y certificadas en las diversas especialidades bajo estándares internacionales para la industria petrolera y otras industrias. Damos la grata noticia a todo el distrito de Barranca de Armeja y la región que se realizó el lanzamiento del convenio NSCR que es la norma internacional en el cual participan por supuesto Ecopetrol, el SENA y Fundesmac para certificar 1.125 personas en normas internacionales como soldadura, tubería, bailería e instrumentación. Las personas que logren ser beneficiadas con este proceso de formación y certificación pues digamos tienen muchos beneficios. El primero pues que tiene la gran posibilidad de vincularse a la industria local, en este caso la refinería de Barranca de Armeja pero también puede trabajar en alrededor de 150 países del mundo porque es una certificación que es válida en todos estos territorios y tenemos ejemplos exitosos en Canadá, Puerto Rico, Guatemala, entre otros países. Este convenio cuenta con una inversión de más de 3 mil millones de pesos y una capacidad de certificar alrededor de 1.125 personas en las diferentes especialidades. Un convenio muy importante para nosotros como SENA, para la región porque es volver a tener vínculos con Ecopetrol, con Fundesmac para que hagamos certificación de competencias laborales especialmente en la soldadura sabemos que es importante no solamente para cumplir con la expectativa de la región sino de Ecopetrol y de otros sectores que son importantes para la economía. Este convenio se hizo desde el año pasado, lo venimos trabajando jurídicamente, fuertemente desde nuestro despacho con el equipo jurídico para que no nos quedara en otra vigencia sabemos la importancia, hay una inversión supremamente alta agradecemos mucho a Ecopetrol esa inversión que ha hecho con nosotros y lo mismo con Fundesmal, creo que aquí vamos a desarrollar esas competencias le pedimos a la gente que se inscriba, que se inscriba y que completen la norma técnica. Con la norma internacional en CICIER, no solo pueden trabajar en Barranca Bermeja sino alrededor de 150 países.